Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizá hayas encontrado otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos aún mantiene su fragancia Quizá si alguna vez sueñas conmigo Que despierten los latidos de tu corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría que nos deja un sueño hermoso Y entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Tu sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado Yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos De tu corazón ansioso Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte en el oído Y besarte locamente Y entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Tu mamá Y tú quizás pronto regreses junto a ti ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ah, jajá! Gracias por ver el video Hermano, por favor, tiene más de media hora ahí, por favor Voy a tener que entrar porque mi mujer está dentro Hermano, este es un parqueo más para adelante Ah, ok